¡SITUACIÓN, SITUACIÓN, SITUACIÓN! ¡SITUACIÓN, SITUACIÓN, SITUACIÓN! ¡SITUACIÓN, SITUACIÓN, 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 SITUACIÓ que a mí me lo explique. Pues sí, la verdad, le doy mucha vuelta porque he pasado hace un momento por esa rampa, pero bueno. Me da igual, así que anotamos un poquito, estiramos las piernas, tal, no sé qué, no sé cuántos. No le gusta esperar, pues lleva esperando una semana y digo. Bien, empecemos a la chanelera. Esto sí, ¿qué emociones? Empecemos. Tengo la garganta un poquito rara, ¿eh? Aún dice que pues juega con Kinnan, Falco y deja fuera a Víctor. Bueno, claro, Víctor no está. Tengo que jugar con Kinnan, con Falco, Bueno, supongo yo que con Ricardo me valdrá. Quiero decir, no me lo he especificado nada de los otros dos, así que vamos con los mediocampistas y ya está. Vale, condición, marca el primer gol, nivel de equipo 28, vamos bien, vamos genial, vamos genial. Vale, jugamos, pasamos a Ricardo, pues no me da. Vamos al ataque. Me da que no. Algo me dice aquí, no vamos a ir al ataque. Gracias. Se ha adelantado, es como si pudiera decir lo que vamos a hacer. Se ha adelantado, me puedo decir todos vuestros movimientos. Tengo que usar pachenga que hay que perder para ver cómo juegan estos y que Kinnan esté ahí analizando mágicamente. Es cierto que puede leer, realmente. hasta solo con que nos mire en la cara para poder ver nuestro Aethry. Qué interesante. Chicas, me sirve más divertido si acabas con esto de una vez. Ni hablar, ya que te siguen jugando un rato más. Esto no sirve para nada. Vale, robo fantástico nivel 4. Que no funciona. Copy, corta. No sirve para nada. Confirmamos. Pero, ¿van a tirar o no? ¿Derecha? Churra de agua. Se ha convertido literalmente en agua. Clave de sol. Nada. Van a estar jugueteando conmigo todo el rato porque no puedo quitarles ni siquiera el balón, ¿verdad? O sea, literalmente hablando no les puedo ni quitar el balón. Copy, corta, por favor. Es que lo de la condición está súper complicado. Me dice, no puedo herdar el balón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pierdes por sorpresa? No tengo mucho sentido para saber si nos puede dar la mente. Mira la bolita roja. 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 De que se ríe, miludos idiotas. Bueno, si hacéis cada vez más increíble. Vale, se me ha ocurrido algo muy interesante. ¿El qué? ¿El qué? Todavía es un poco pronto. Cuando acabe la pachanga os lo diré. Entonces terminamos con esto de una vez. ¡Vamos! Y si le ven, este casi ha terminado. Venga, vamos. ¿Cómo podemos ganar a alguien que nos lee al límite? Es que ni lo intento. Ni lo intento. Es que ni lo intento. Oye, ¿cómo ha pasado de 70 a 137? O sea, ¿me explica cómo alguien ha podido aumentar la potencia del tiro si normalmente se disminuye? A ver, esto no se podía ganar, así que no lo vamos a contar como vida. ¿Ya lo habéis entendido? Este es nuestro poder. Maldición, no se ha leído la mente y no hemos podido robarles el balón. Bueno, por de vosotros estáis divirtiendo. ¿Entrenador? ¿Róndula? En esta época son divertidas, pero ¿está bien muestran nuestras habilidades antes del partido? ¿Qué más da de todo eso? Bueno, si podemos salir la mente es imposible que perdamos. Se me hizo la pena mirar sus pensamientos antes del partido. ¿Quién es él? No parece ser de este planeta. Ay, ya sé lo que es. Es el equivalente al imperial que les han puesto, ¿no? Es como he dicho, venga, vámonos. Espérate, porque está como un poco bajito el volumen. Voy a subir un poco. Pero porque ellos tienen una especie como de imperial y nosotros no. Tío, o sea, es injusto. Hasta pronto, Ircileven. Nos vemos mañana. La héroe era el portero, ¿verdad? Tío, no acierto con la música, porque como picos de subida muy altos. Es jodos muy interesantes en Ircileven. No puedo esperar a mañana. ¿Quién ha dicho que tú vayas a jugar mañana? Puedo verlo, aunque sonrías tú. Es decir, está lleno con los presentamientos. No es de igual que pertenezas que salas a los Reyes de Falanorbius. No te necesitamos. bofetón látigo. ¡Dame, Blink! ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño? Bueno, nos vemos el partido de mañana. Se la ha cargado. O sea, le he metido con un látigo de agua una hostia que la he dejado en dos. Partido en dos. Hostia. Me está fallando el juego al punto de que se ha vuelto a quedar pillado. Vamos enseguida. Ya estamos, ¿vale? O sea, me he dado cuenta mientras lo volví a hacer de que a pesar de que te lea en la mente le ha conseguido dar un golpe. Eso quiere decir que hay una forma de conseguir que no te lea en la mente. Importante. Pero, ¿podemos dejar partidos y poder lea en nuestras mentes? Es que no lea en las mentes como tal, ¿verdad, Kina? De todos modos, volvamos a Lauren Express y lo pensaremos mejor allí. Venga, Kina, yo confío en tu valor de deducción. Bueno, ¿es encontrar tu cartera? Sí, la he llevado encima todo este tiempo. ¿Ven a la estrategia para conocer el secreto de nuestro rival? ¿Eh? ¿Nos he usado como peones? Maldición, como castigo todos los días me contarás tu postre. Vale, vale. No le va a pegar los nuestros pensamientos. Eso para ti es malo, ¿no? ¿Verdad? Es que, lo siento, pero es que no me cae bien Falco, tío. No me cae bien Falco. O sea, así lo digo. O sea, esconde muchas cosas y no me gusta. ¿No es verdad? Vale. ¡Oji con el espejo! Vamos a ver, casi. Te estamos a gustar. Vamos a ir a hacer descansar. Nos vemos en la sala oscura a la hora de siempre. ¡Sí! ¿Eh? ¿Eh? Si no te lo enteramos si puede dar nuestros pensamientos. Pero eso no significa que no debamos entrenar. Los entiendas de Nayadi se percatarán de esto y asegurarse si no cambias tu instituto. No les tengas miedo, ¿verdad? Hablas demasiado. Ya empieza a salir como es de verdad. ¿Qué os pasa? No es nada. Pero con el capitán, no. ¿De qué va la esquina? Tengo que hablar contigo de una cosa, capitán. ¿Eh? Se trata de Falcón. ¿Qué ocurre, Trina? ¿Este le pasa algo extraño? ¿Eh? No sé qué es exactamente, pero... ¿Les he notado raro últimamente? A veces todo como te ha pasado completamente diferente. Bueno, yo lo voy a comer simple. ¿Ocurre algo? Esto, nada, nada. Estamos preocupados por ti. Queremos... ¿Esta lo que se llama disimular? No lo sabe, ¿no? No me pasa nada. Siento menos preocupado. Me voy a tomar un descanso. ¿Podéis decirse a varios? Claro. Puede haber sido mi imaginación. ¿Lo ves? ¿Está como es simple? Sí. Descanso. Víctor. ¿Víctor? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Así que ten cuidado en el próximo partido. Percibir... Bueno, técnicamente mi imperial sería Víctor, ¿no? Otra vez. Pielo todos mis pensamientos. ¿Eres un solitario, verdad? Si de verdad no me estrenan la suerte que no tengas amigos que se preocupen por ti. ¿Soy un solitario? No soy un solitario, eso es lo normal, así es como hay que vivir día a día. No es lo normal. Varios años antes. ¿Qué estáis haciendo, chicos? Estoy trabajando con los coches. Bruno, cómprate uno antes posible, son increíbles. Sí, yo también tendría uno. Sí, me vamos a quedar de salvo de casa. ¿Por qué no te vienes, Falco? Ah, lo siento, tengo que cuidar de mis hermanos. No pasa nada, pueden venir contigo si quieres. Eh, pueden llegar a la revista, entonces me siento demasiado pequeños. Cierto, bueno, nos vemos mañana en el cole. Sí. Un poco feo eso, eh, lo que han hecho los niños. Un poco feo. Ay, perdona que tengas que ir tanto tiempo en el hospital. No te preocupes, mamá, nosotros estamos bien, tranquila. Fáltame un poco para tu cumple. Puedes comprar lo que quieras con un poco más de dinero. No hace falta, es un desperdicio. Pero... Pobrecillo. No puedo pagarlo, mamá. Pobrecillo, en verdad. Hola, ¿podrías la fiesta que hay en tu casa el sábado? Les he preguntado si quieren venir. Lo siento, el sábado no puede ser. Todos vamos a ir a nuestros coches. Pero como tú no tienes uno, vaya. Joder, qué feo eso, tío. Joder, qué feo eso. Pero algo me ha dicho que iba a venir. ¿De verdad? ¿Y qué es lo que ahora sí viene? ¿Quedarse mirando? Intenté decirle que no, pero se lo ha tomado mal, obviamente. Hoy día si no te es un coche broom, eres un pringao. ¡Has ganado! No, bueno, el tercer premio es una edición ilimitada de un coche broom. ¿Un coche broom? Y quiero que este es un modelo de edición ilimitada. ¿Puedo probarlo? Claro. Verás. Pero me toca a mí. ¿Qué pasa? Oye. ¿Dónde estás aquí, Falco? No saben nada de los coches broom. Mejor vete a casa. Ah, quédate con tu coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dijisteis que éramos amigos. Yo no les intereso. Les suelen interesar los coches broom. Son unos y otros que se nos interesan por tonterías. No supe confiar en los demás. Así que esto es lo que de verdad le pasó. ¿Qué recuerdo más de estos? A ver. Inútiles, inútiles. Te demuestra un poco lo que de verdad le pasó. Es Falco, ya lo van a entrenar. Vamos a hacerse a la oscura. Esperadme, me paro con vosotros. ¿Solitario yo? Estoy haciendo lo que hay que hacer. Actúo con madurez y me llevo bien con todo el mundo. A ver. Hay razón, no le falta. Pues el actúo con madurez. A ver. Muy bien, el tren de hoy ya ha terminado. Ni hablar. Todavía no he entendido. Del todo la estrategia. Como veis, los tiros del rival. El tren de hoy ya ha terminado. Más tarde hablaremos de ello. Bueno, claro. Aquí no hablo con Arian. Falco tiene otra cara que no suele mostrar. Puede que los entretenedáis sepan mucho más de él que nosotros mismos. Yo también me he dado cuenta. ¿Tú también, comitán? Sí, fue antes de la fase previa. Le doy nada con Falco sobre eso. No va a salir bien, Arian. No va a salir bien. No va a salir bien. Falco, ¿podemos hablar un momento? ¿De qué se trata? Tus hermanos me dijeron una cosa antes de la final. Mi hermano dijo que sería imposible ganar el torneo. Pero tú no dijiste eso, ¿verdad? Creo que no me entendieron del todo bien. Lo que yo fue que sería imposible ganar el campeonato a menos que el equipo jugase unido. Sí que era eso. Pero perdón a mis hermanos. Tranquila, no pasa nada. Es un poco crédulo, ¿verdad? Me pregunté si mañana a los jugadores de Nairi y Adi nos leerán la mente. Realmente, yo no querría un poder así. ¿Por qué no? Quiero que los seres humanos somos así porque tenemos nuestras virtudes y defectos. Jugar al fútbol significa luchar por el balón con todo mientras intentamos ayunar lo que quiere hacer el rival. También es sentir rabia cuando nos quitan el balón y nos lanzamos a recuperarlo. Creo que eso es lo que hace tan divertido el fútbol. Se ve muy aburrido saber qué es lo que piensan cada persona hasta el principio. Sí, tienes razón. Eso habrá un montón de mi esfuerzo en el partido de mañana. No importa si me la hayan la mente. ¿Tú también deberías hacer lo mismo? ¿Eso era todo lo que querías hablar? Sí. ¿También quería decirte que mañana cuento contigo? Sí, nos desesforzaremos. Ay, ay, ay. No, ¿verdad? Aquí hay algo que no. Luego nos vemos. Sí. Pixi, ¿crees que habré logrado que entienda lo que siento? ¡Piku! Bueno, me lo tomaré con calma. ¡Piku, piku! ¿Tú se lo veis tanto, piku? El día del partido. Buah, ya hemos ya metido el ruta de la relación, no lo tonto. Y aquí termina la reunión. Entralador, todavía no sabemos cómo evitar que no se la mente. ¿Qué deberíamos hacer? Tienes la humanidad. Eres el puñetero Raidark. Dilo. Ricardo, escúchame. ¿Vienes tan incompetente que venías a mí para ganar? ¡Qué borde! Espera un momento, voy a subir el volumen de... Quería subir la intensidad, no apagarlo. Esto es solo el comienzo. ¿Quieres que tengamos una posibilidad? Bueno, ya suena de irnos. El partido se encuentra en el este de la copa central. Parece que Meteo ya está allí. ¿Quién era Meteo? Así que luego nos encontraremos con él. ¿Quién era Meteo? ¿Quién era Meteo? Bueno, aquí no hay cofres, ¿no? Quiero revisarlo todo a conciencia. Quiero revisarlo todo a conciencia. Bueno, habéis dicho de los cofres plata. Y no sé qué es un cofre plata. Ahora mismo no caigo. Plan, mentalmente hablando, no me lo figuré en la cabeza. Esto se imagina un cofre de color plata, pero bueno. Vale, pues vamos a ver lo que hay por aquí, ¿no? Un cofre. Pulsera activa, vale, me sirve. Supongo. No sé exactamente lo que hace, pero me sirve. Vale, eso es una pachanga. Voy a hacer algunas para... Para levear, que no salía. Pero solamente levee entre capítulos y lo dejo preparado a leveasado para el partido final. De esta zona. Por aquí no hay fotos, no hay cofres. No hay cofres. ¡Ah! Nunca lo hubieras dicho, de verdad. Me he sacado por pura casualidad. Vale, coral. Raro es que aquí haya coral. No hay nada. O sea, hacen una sala circular, pero no ponen nada, tío. Qué cosa más sospechosa. Es sospechoso eso. ¿Esto puede ser una foto? Sabía yo que ahí tenía que haber algo, tío. Sabía yo que ahí tenía que haber algo. Vamos a ver qué es. A lo mejor es un cofre o algo. Porque si os fijáis, hay como una sala ahí interconectada, que no hay, lleva nada en un sitio aquí. ¿Un cofre? Ancla de navío. ¿Una buena técnica? Buah, cuatro cofres, tú. Aplauso. ¡Guau! ¿Botas? Encadena tiros. Oye, pues no ha estado mal lo que me he contado de aquí. No ha estado mal. Pero por lo que veo, hay un par de salas más en el mapa, ¿no? Por lo que veo. Por lo que veo, por aquí podría haber... A ver si tengo cosas comunes. Ah, bien, un tema. Vale. Pero es que parece que puede haber más. ¿Pero cómo llego a las otras? No lo sé. Puede que se han destrolao. O sea, ese de ahí arriba podría ser desde la derecha del todo. Desde aquí. Por poder. Puede ser de cualquier lado. A ver. Ese me va a sacar el pasillo de aquí. Por aquí tendría que sacar otro pasillo, pero no. No tiene que ser por aquí. Vale, vamos a ver por aquí. Mira, ahí hay una sala de cofre. Esta será para el pasillo. ¡Ah! Esta me cambia el pasillo. Vale, ahí lo que veo es que tengo un evento de estos temporales. Vale, y esto me lleva a la misma sala para... Pero por debajo, parece. Eh, una foto. Vale, escudo de Nayari. Perfecto. Tenemos el escudito. Por aquí no parece que haya nada. No, porque no hay interacción aquí. Quizás si vuelvo a pulsar, se va para el otro lado. Pero para el otro, otro lado. No. De estar tendrá que estar en el otro lado. Vale. Pues vamos a ir desde aquí. A ver qué por aquí. Cuatro. Y solo se activa esta, parece. Vale, la sala central. Esa es la que me interesa. Porque esa sala central es donde parece que están los cofres. Y ahora tengo que activar. Estos son puzles, me flipa. O sea, me sirve bien para rayar un poco el episodio. Porque hacer el partido ahora me iba a ir a hacer un episodio muy largo. No me voy a engañar. Soy sincero, ya lo sabéis. A ver. Cofra aquí. Un gatito. Mar de jalatina. Qué asco. Colgante, elegante. Y esto está cerrado con llave. Aquí os mando una pregunta, chavales. Aquí los cofres con llave entiendo que se abren igual que en el anterior, ¿verdad? Solo por cerciorarme de que lo estoy haciendo bien. Esto tiene que ser si hablo con él un tema. Lo decía. Tenía bastante bien que iba a ser un tema. Y ahora vamos para la siguiente sala. A ver qué hay aquí. Eh, había un cofre ahí. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Amortiguador. Eso es un ataque del Pokémon. Vale. Curamos. Y ahora vamos con Potumori. Ah, meteo. Eh, ya sé que meteo. El estadio de una vez pasada llegará pronto. Está guapo, pero lo de que vaya a estar debajo del agua va a ser un poco húmedo, ¿no? A ver, intento crear una de esas burbujas y llamadas extrañas. Y ahora que podamos estar dentro del estadio, deduzco. Va, ahí está. La cúpula para poder estar debajo del agua. A ver, en verdad, esto es una cinemática que está reciclada. Porque la amiga cinemática de la otra vez reciclada. Vale, entro al estadio. A ver cómo encuentro. Venga, vamos. Me da un poquito de pena Falco, eh. En la historia. Todavía así. Me da pena. Porque, joder, o sea, que no me cae bien Falco por cómo actúa. Pero, tío, no sé. Actúa de una forma un poco... ¿Sabéis? Eh, por aquí hay cosas. ¡Eh, balón! Yo no sabía que por aquí había habitaciones. Vamos a ver qué hay. No parece que haya muchos, también os digo, eh. De hecho, los balones no son ni jugables. Pues imagínate. Pero yo estoy buscando compras, en verdad. No sé que haya alguno aquí bueno que me quede por ahí conmigo. La verdad es que no es que esté apoyando mucho. Ay, el... Me sale en ruso-alemán. No sé, seguro que os está leyendo la mente. Pues yo estaría pensando en comida para rayarles. Así te lo digo, eh. Me pudiera pasar en comida. ¿Pero qué es eso? Ese chico está mucho peor que antes. O sea, es decir, que es mucho más oscuro. Es decir, es un desastre. ¡Qué mal rollo! Pero, en cambio, sí otro de ahí. Es tan bonito. Ahora se hacen de confiar plenamente en los demás. La Loma Pring tiene razón. Así es. Va a ser muy divertido. Parece que tendré que darme el banquillo por ahora. Será mejor que no lo estropeéis. No le falta que lo digas. Me haces por seguir nuestro plan. Se lo hago porque el plan me parece interesante. Una esterica que sea para destrozar a sus aedres y lucir sus poderes. ¿Quién sabe cómo terminará? No estemos como si dependiera de ti. Para... Puedo ser muy peligrosa si es necesario. Solo hacer iluminoso y un oscuro. ¿Qué pasa si los mezclamos? Eso no suele acabar bien, eh. Porque cuando tenéis como vuestro estúpido plan, yo destruiré el Cilever. Se llama Rondola. Me pregunto si ayudarás una Iadi. Entronador. Por favor, déjame descansar hoy. ¿Cómo? ¿Todavía no te encuentras bien? Lo siento. De acuerdo. Pero yo tengo nuestra mejor edad. No lo puedo creer. ¿Qué haremos que...? Tranquilo. Que tengo suplentes. Pero bien. Solo tenemos que trabajar aún más duro. Tengo suplentes. Os vais a esforzar. Este martillo está muy divertido. A ver, chavales. Chavales. Llevamos... Media hora de grabación con el tema de que he tenido que repetir los primeros unos dos minutos. No lo sé. Vamos a parar por aquí. Porque si no se me va a ir a una hora de grabación. Y no tengo tiempo. Ya lo sabéis. Ponga mi vida. Que mi vida es la que es y muchas veces no tengo tiempo. Con lo cual, vamos a dejar el partido contra los Iadi para el miércoles, ¿vale? Ponerme consejitos por si acaso los necesitara de cara a los Iadi porque va a ser complicado esto. Así que chicos, vamos a hablar por hoy y ya se ve lo toca. Ponga si os ha gustado, si no también el apoyo. Siempre se agradezco y suscribiros en este subjeto que es gratis. Y si es un montonazo, dale a la campanita para no perderos nada. Y nos vemos en miércoles con un partido. Un saludo, chicos. Adiós.